¿La vi besándose con Manolo? ¿Y? ¿Cómo que y? Lo hizo para molestarme, la conozco perfectamente. Vio que yo estaba pasando por ahí, se le lanzó a los brazos y se chapó al hijo de Peter. ¿Y? ¿Cómo que y? Lo hace solo para molestarme. Charo, ya se olvidó de ti. ¡Au! No creo, porque si no... Si no, no se hubiera besado en una edición ese, ¿no? Raúl, reacciona, por favor. Charo es una persona soltera que puede hacer con su vida lo que le da la gana. En cambio, tú estás a punto de casarte conmigo y sin embargo sigues pensando en ella. ¿Pensando en Charo y yo? Sí. No, ella lo hace para molestarme, para generar celos, no sé. Para molestarnos, para que nos peleemos y así no haya matrimonio. Bueno, pues está a punto de lograrlo. Chicos, problemas en el paraíso. ¡No! No, mamá, todo bien, todo bien, ¿no es cierto? Estábamos conversando nada más los dos, así hermosos. Claro, claro. En medio de mi ducha todo se escuchaba muy diferente. ¿Qué cosa? No, no, no. Así conversamos nosotros a veces, ¿no? Porque como toda relación uno habla de problemas, problemitas, problemititititititas. Sí, Viviana y yo tenemos una excelente comunicación. ¡Qué bestia! Sí, en medio del agua yo escuché así como el nombre, Charo. ¿Charo? No. No, nada que ver. Nada que ver. No, lo acabas de decir tú, mamá. En tu boca está, nosotros... ¿No? No. No, pues. No. ¿No? Bueno, chicos, me voy a tomar un café calientito. ¡Qué rico! Nada mejor que un café después de una ducha helada. ¡Helazo! Siempre se calienta. Dios dejo mis tesoros. ¡Chau! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡De hecho, abrazo, amor! ¡Linda, mi señora! ¿Ves? Mi mamá se acaba de dar cuenta de todo. ¿Cómo que? ¿Acaso estábamos gritando? ¡Sí! ¡Perdón! Eso de que estábamos gritando es mucha gente. ¿A tú estabas gritando? Bueno, ya, está bien. Ahora que estoy más tranquila, ¿me puedes prometer algo, por favor? Sí, lo que quieras. No vamos a dejar que el fantasma de Charo arruine nuestro matrimonio, ¿no? Fui un idiota al pensar que Charo besó a Manolo para darme celos. ¡Sí! ¡Esto es un idiota! No más peleas, ¿ya? Sí, no más peleas. Rebeca. Siéntate. Creo que ya es hora que hablemos seriamente sobre el futuro de nuestra hija. Mientras fui profesora del alumno del Prado, traté de hacer de él un hombre hecho y derecho. Ay, pero creo que no lo logré. O sea, siempre fue así. Y con los años se está poniendo peor. Y ahora que se ponga más viejo, no sé cómo va a ser. ¡Pobre Viviana! ¡Pobre Viviana! Y tú sabes cómo es nuestra hija, ¿verdad? Tan intensa, tan romántica, tan apasionada. Y tú sabes cómo son estas cosas en el matrimonio. Bueno, siempre el amor no es lo único que funciona. ¿Sí? Hay cosas más terrenales. Bueno, y en estos aspectos supongo que este chico no va a funcionar a cabalidad. Bueno, claro, este... Dime, ¿no te hace recordar algo esta situación? No sé. A ver, refrescame la memoria. ¿Me acuerdas algún tiempo? Tú estabas en tu casa, viviendo con tus padres. Yo llegué. Y cabalmente tú estabas así en bata. Y estábamos solos. Tú y yo. Sí. Por eso, qué bien que es ese dicho, ¿no? Recordar es volver a vivir. Mamá, mamá. Hijita, pétalos ojos, pétalos ojos. Mi muillo. Mi amor, la culpa de todo la tiene tu padre. ¿Cuándo no tú siempre echándome a mí la culpa de todo? Es que tú tienes la culpa por cómo me he salido. Ay, por favor, basta. Basta. Que sea la última vez que nos encuentro haciendo esta cosa que estaban haciendo acá en la sala. Pero qué falta de confianza, suegrito. La próxima vez me pide el cuarto y... No dije nada. Oigan, ¿se pueden dejar de comportar como unos adolescentes con lo grandazos que son? Aquí la única que se comporta como un adolescente eres tú, Viviana. ¿Qué te pasa? ¿Yo qué hice? En eso tiene razón tu padre. ¿Por qué? No te puedes casar con Raúl, Vivi. ¿Qué? Oye, mamá, yo pensé que Raúl te caía bien. Y me cae regio. ¿Recuerda que he sido mi alumno? Sí, ya sé. No me lo recuerdes. Pero mira, Vivi. De que sea tu enamorado a que sea tu esposo. Ay, mucha diferencia, Vivi. Este chico es inmaduro, es insípido. Es inseguro. Ya, ya, mamá. ¿Puedes usar otros adjetivos que no empiecen con in para describir a Raúl? Bueno, es que es un chico in. Vivi, hay muchos otros hombres que te pueden hacer muy feliz. Ya entiendo lo que está pasando acá. Ya entiendo. O sea, ustedes dos se han puesto de acuerdo para oponerse a mi matrimonio con Raúl, ¿no es cierto? Así es. Ok. Entonces les voy a decir una cosa y que les quede bien claro. En este momento, me acabo de quedar sorda. La, la, la. No, no escucho. Vivi, por favor. Lo que tenemos que decir es muy importante. No puedes ir con el siniestro. ¡Caramba, hombre! ¡Colmo! ¿Ves? Tú lo has hecho así. ¿Un boleto? Papá, esa mujer tiene nombre. Se llama Susu y es la ex mujer de Raúl. ¿Pero cómo? ¿La ex esposa no se llama Charo? Sí, también. Primero se casó con Susu, después se casó con Charo. Claro, y tú serás la tercera. Ah, ya. Es que no puedo permitir que un hombre no le pase la mensualidad a su hijo. Ah, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Nos ordenamos, ¿ya? Su hija tiene 25 añazos y está viviendo sola en España porque quiere. Y Raúl le pasa un poco de plata para ayudarla, pero no está en ninguna obligación de hacerlo. A ver, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir que dejes de juzgar a Raúl todo el tiempo? Lo siento, hija, pero no voy a permitir que te cases con ese hombre. Mi casa sin suegros, sin nadie. Por fin puedo descansar tranquilo. Mi amor, casi me matas del susto. No, te vas a morir cuando te diga lo que te tengo que decir. No me digas que viste a Charo besándose con el narizón ese. Lo hace para molestarme. ¿Ves? ¿Ves? Por esas cosas que dices no me puedo casar contigo. ¿Ah? ¿No hay boda? No. Pero mi amor, ya me dijiste que sí. Ya sé, pero mi papá dijo que no. Pero yo no me voy a casar con tu papá, yo me voy a casar contigo. Pero si te casas conmigo también, te casas con mi papá. Te casas con toda mi familia. Bueno, entonces divórciate de toda tu familia. No me puedo divorciar de mi familia. Mi amor, no podemos no casarnos, ya está todo listo para la boda. Ya lo sé. Entonces... ¿Pero cómo hago si mi papá piensa que eres un baboso platanazo? ¿Y por qué piensa eso de mí? ¿En serio? Sí, de verdad, dime, ¿por qué piensa eso? Ay, ya pues, Raúl. Me vas a hacer enojar. ¿Ah? Me hiciste quedar en ridículo frente a él. Yo no hice eso. Sí hiciste eso. ¿Cuándo? Piensa. Raúl, si te esfuerzas, yo estoy segura que lo puedes hacer mejor. Piensa. Cuando hablé del beso de Manolo Concharo, pero... Pero eso a mí me importa tres pepinos. Ah, sí, pues no pareció. Me hiciste quedar en ridículo en frente de mi papá. Y encima, me hiciste creer que eres un tipo que solamente piensa en su ex. Pero yo no... Yo lo hice por nosotros, por nuestro matrimonio, no por Charo. ¿Qué? ¿De verdad te quieres casar conmigo, Raúl? Mi amor. Si te he pedido para casarnos, es porque te quiero. Quiero el resto de mi vida a tu lado. Tú eres el amor de mi vida. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo hago, pues? ¿Cómo hago para casarme si no tengo la bendición de mi papá? No puedo. Entonces yo sé que parezco cool y fresh y super top of the line, top of the top, pero... ¿Top of the top? Vengo de un colegio de monjas, Raúl. Mi amor. Tu papá puede querer lo que... Lo que sea. Pero no puede decidir sobre nuestras vidas. No, pues no debería. No. Nuestra historia no puede tener un final triste, ¿no? No, pues no debería tener un final triste. Entonces ahí ya está. ¿Cuál va a ser el final de nuestra historia? ¿Cuál va a ser el final de nuestra historia? ¿Cuál va a ser el final de nuestra historia? ¿Cuál va a ser el final de nuestra historia?